La presencia de Don Uchi Lora con nosotros. Hola Uchi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bien, bueno, yo me alegro de eso Uchi y me alegro mucho por ti porque te has embarcado ahora en un proyecto que yo sé que te debe estar dando desde ya mucha satisfacción y es el hecho de que escribiste, hiciste el guión de una película. El pendiente amado. Es una película entonces de corte histórico realmente. Sí, pero yo prefiero decir que es un thriller de acción. Ok. Basado en hechos reales, por supuesto. Sí. Pero los que vayan a ver la película Uchi, pueden ir a ver una película de acción tranquilamente. Si no le estamos diciendo a la gente que vaya a aprender historias, para nada. Una película de acción basada en hechos reales. En hechos reales. Una pregunta Uchi, cuando se te ocurre la idea de escribir una película. Lo primero es, ¿por qué Uchi escribir películas? O sea, tú tenías como ese gusanito que te estaba como dando vueltas ahí internamente o quisiste aprovecharte de la ley de cine, que tú dices, bueno, esto es un buen momento para uno embarcarse en esta situación. Y por qué el teniente amado, digo lógico, respetando la memoria del teniente amado, pero también aquí hay otros hechos también que pudieron dar, como te digo, el motivo para un guión de una película de acción. Bueno. Son muchas cosas. Arranca. Con eso me hiciste como cinco preguntas. Sí, ok, arranca. Escribir el guión de una película. Yo soy comunicador. Yo hago comentarios todos los días, entrevistas, doy informaciones, pero yo escribo también. Hago un merengue, hago una décima, hago un documental. Y esto es otra forma de comunicación, el cine. Es la primera vez que hago un guión de una película, pero los voy a seguir haciendo. Me ha gustado la cosa. ¿Te ha gustado? ¡Uh! Sí. Y por ejemplo, conociendo todos nosotros, que tú tienes una vis cómica muy buena, ¿pudiera ser que una próxima película tuya sea una comedia que tanto guste en nuestro país? No la próxima, pero a lo mejor hago una. Sí. Sí, tengo argumentos como para 20 películas. ¿Cómo? Sí, en serio. Señores, pero el hombre está afajado. Ahora, completo, Uchilora, ¿oíste? Tú oíste un merengue que dice, la lluvia huele a tabaco y nada. Uchilora. ¿Tú sabías? Yo lo sabía. ¿O tú sabías que hay un merengue que dice? Johnny Ventura. Johnny Ventura de, si vuelvo a nacer, vuelvo a ser dominicano. ¿Cómo que dice esa? Sí, señor. ¿Cómo es? Me llaman Johnny Ventura, nacido y criado en Quisqueya, que para mí es la más bella tierra que ha dado natura. Su tradición, su cultura, es la del hombre antillano. Soy latinoamericano y llevo dentro el orgullo que entre su gente me incluyo, porque soy dominicano. ¡Guau, pero bárbaro! Uchil, Teniente Amado, o sea, ¿cuál es la inspiración de Teniente Amado? Hace nueve años hice un documental, Los Ajusticiadores, y realicé un trabajo de investigación sobre ellos. Y me comenzó a llamar poderosamente la atención la figura del Teniente Amado García Guerrero, por muchísimos motivos. Óyeme, las experiencias dramáticas y terribles que tuvo que vivir ese militar son una cosa fuera de, óyeme, de toda tragedia previsible. A ese hombre le pasaron cosas muy grandes. Él fue ayudante personal de Trujillo. Él era su asistente militar. Todo el mundo sabía que él era del Cuerpo de Ayudantes Militares, pero el hecho de que él era ayudante personal del dictador se supo a raíz de la publicación del libro Malfini del general José Miguel Soto Jiménez, que como tú sabes es historiador militar, fue secretario de la Fuerza Armada y investigó la vida militar de Amado García Guerrero. Entonces, este militar, que fue el asistente personal del dictador, que tuvo experiencias terribles, que su pariente Salvador Estrella Sadalá, que era el esposo de doña Urania Mueses, prima hermana de Amado, comenzó a hablarle en contra de Trujillo, tanteándolo, y él se indignó y se largó de su casa, dicho en dominicano, y dijo, no vuelvo más aquí, pero no lo denunció. Y después de él ver lo que estaba pasando en el país, regresó a la casa de Salvador Estrella Sadalá y le dijo, cuenten conmigo. Entonces, sí, entonces, este hombre fue clave dos veces para el ajusticiamiento del dictador. Primero, porque al ser ayudante, fue el que dio la clave de que se iba solo los miércoles, solo con su chofer, en un carro privado de incógnito, que no estaba blindado, sin ningún tipo de seguridad. Y eso permitió montar la emboscada. Luego, en la escena de los hechos, él fue clave también, porque aunque él no le dio un solo tiro a Trujillo, él fue el que puso fuera de combate al capitán Zacarías de la Cruz, el chofer de Trujillo, que había frenado a todos los ajusticiadores, porque les había vaciado dos ametralladoras, y cuando cogió la tercera ametralladora en las manos, ahí lo tumbó Amado García Guerrero. Y eso fue lo que permitió que Antonio de la Maza y Antonio Inver Barrera se acercaran entonces y acabaran de matar al dictador. Luego, su muerte. Él muere peleando. El día de su cumpleaños, vivió exactamente 33 años. Cae el 2 de junio del 61. Y se llevó unos cuantos agentes del SIN antes de caer. Entonces, pero sobre todo, habiendo tenido ese grupo de gente, varios líderes, Antonio de la Maza, Salvador Estella, Zadalá y Juan Tomás Díaz, decidí que la figura central de esta historia cinematográfica fuera Amado García Guerrero, porque para mí, él es un ejemplo para los militares, y es un ejemplo que debe quedar plasmado. Un hombre que, habiendo sido ayudante personal del dictador, al ver lo que estaba pasando en el país, hizo conciencia y decidió unirse al grupo que había resuelto ponerle fin a la dictadura. Es la primera película que se hace sobre un héroe militar dominicano. Entonces, es una historia llena de drama y llena de acción también. Llena de acción y no solamente eso, sino con un mensaje aleccionador. Es cierto, Uchi, que la película está en español, está en inglés, que se anda buscando mercados internacionales para que esta película pueda presentarse en cualquier cine del mundo. Así es. Hicimos un esfuerzo extraordinario, Uchi, porque nuestro mercado es pequeño, es muy pequeño. Entonces, tenemos que tratar de romper este cascarón. Hicimos la película en español y la hicimos en inglés, porque las distribuidoras internacionales no aceptan, sobre todo para el mercado norteamericano, películas dobladas ni subtituladas. Y lo que decidimos fue hacer cada escena dos veces. Una en inglés y otra en español. ¡Guau! ¡Pero una cosa increíble! ¡Bárbaro! Uchi, tú estás preparado a la crítica. Tú sabes que ahora hay un debate muy fuerte en ese sentido. O sea, cuando exhibas la película, el público irá, irán los críticos, vendrán los comentarios en la prensa. ¿Tú estás preparado mentalmente para que a la gente le guste o no le guste la película tú saber badear cualquier tipo de situación en ese sentido, luego de tanto dinero invertido y de tanto esfuerzo y de tanta investigación? Sí, hay que estar preparado para ganar o perder. Y además, la crítica hay que aceptarla. Yo no me voy a poner a discutir con críticos, eso no es verdad. Ok, perfecto. Señores, Uchi y Lora está con nosotros. Hay que darle un baño del pueblo Uchi y Lora, Dios mío. Mira cómo está ese panel. La gente quiere hablar con Uchi y Lora en el mismo golpe. ¡Aló! ¡Buenas! Preguntas, comentarios para Uchi y Lora. ¡Buenas! ¡Aló! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Aló! ¡Buenas! Don Uchi, porque usted no hizo una película del asalto del Banco del Progreso, porque usted tiene un libro que se llama Fuga o Muerte, entonces me imagino que usted investigó la vida completa del asaltante. Correctamente. Fue interesante que usted hiciera una película de eso. Ok, del Banco del Progreso, que recuerden que Uchi ofrendó prácticamente su vida en ese hecho histórico de la historia moderna del país. Uchi, ¿por qué no fue del asalto al banco? Porque no me animo a hacer una película sobre mí mismo. Eso como que no tiene muchas gracias. Me lo han propuesto como cuatro productores diferentes, pero no me animo. Internacional, ¡buenas! Buenas, Uchi. Aquí está Uchi, ¿de dónde me hablas? Desde toda mi hija de Massachusetts. Desde Massachusetts, venga, preguntas, comentarios para Uchi Lora. Uchi, por favor, si tiene alguna información de que si la película se va a presentar por aquí, por Massachusetts. Que si tiene informes de que se va a presentar por Estados Unidos. Sí, se va a presentar. Lo que no puedo es decirte en qué fecha, pero se va a presentar en toda esa zona. ¡Aló! ¡Buenas! Buenas. Uchi Lora en el mismo golpe, dígame. Yo vi el tráiler, soy mexicano. Me gusta mucho el cine independiente. Y eso está excelentemente bien hecho. No como la pendejada de Robert Díaz. Bueno, dice un amigo mex... Pero no me acabo con Robert Díaz. Oye, un amigo mexicano dice que está muy bien, que ya vio el tráiler. ¡Buenas! Uchi Lora con nosotros. Dios mío, ¿cuándo es el estreno, Uchi? Primero de agosto. Primero de agosto. ¡Buenas! El día del cumpleaños de Don Teo Vera. ¡Buenas! Buenas tardes, Uchi. ¡Buenas tardes! Desde Mao te hablo. ¡Mao! Quiero felicitar a ese maestro Don Mucci Lora. Mira, yo soy un apasionado del cine y estuve esta semana viendo el tráiler. Y en términos de edición, fotografía, locaciones, esa película tiene... O sea, tiene demasiada elaboración muy bien lograda. Don Uchi, mis queridos sombreros. Felicidades. Passemos el estreno. Bueno, la gente ya está hablando. Muy bien. Bueno, la película va para Mao. Muy bien. ¡Buenas! ¿Cómo le ha ido a usted? Muy bien. ¿Quién me habla? Rafael Encarnación de aquí, de Barahona. Barahona, desde Mao, Massachusetts. Vamos a Barahona. ¿Qué dice Barahona? Un saludo para Uchi, que es el programa de la tarde en CD. Sí. Pero ve que es un hombre muy intelectual. Intelectual. Lamento mucho que yo no pueda ver esa película porque soy novigeno. Caramba, Dios mío, pero te manda una felicitación. ¡Buenas! Buenas noches. ¿De dónde me hablas? De la ciudad de Santo Domingo. De la ciudad de Santo Domingo. Dígame, Uchi Lora. Mi respeto para Don Uchi, en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, ¿dónde yo consigo el documental Los Ajusticiadores? Porque yo quiero sentarme a verlo con mi papá. Yo tengo para decirle a él que cada vez que él lo pasaba en el programa El Día, yo llegaba tarde al trabajo porque no quería despegarme del documental y yo quiero conseguir ese CD, ese DVD. Mire, tengo el problema de que no comercializo esos trabajos, que mucha gente me dice que debería hacerlo, pero deje su teléfono que mi secretaria la va a llamar a ver cómo le conseguimos una cuenta. Ok, entonces, mira, como yo cerré la llamada, a la señora, por favor, que llame, atención señora, al 537-9337. 537-9337. Pregunte por Don Amaury Jaibar, que entonces con esos datos se los vamos a tramitar a Uchi Lora. Dígame, Don Ñonguito. Don Uchi, yo quiero saber el actor que hace el papel del Teniente Amado García. ¿Quién es? Porque yo no lo conozco, pero veo en los trailers como el desempeño, la actuación que él hace como tan correcta, se ve como con tanta precisión lo que él dice. Tremendo actor y tremendo trabajo que hizo. Amaury Nolasco es puertorriqueño, sus padres son dos médicos dominicanos que tienen más de 40 años ejerciendo en Puerto Rico, de manera que él nació en Puerto Rico, pero él es de un hogar dominicano, tiene costumbres dominicanas, come arroz, habichuelas y carne, come mangú. Y es un actor que viene en ascenso en Hollywood. Mucha gente lo conoce aquí por su participación en la serie Prison Break, ha participado en películas como Transformers, como Rápido y Furioso. Actualmente está filmando una serie nueva para la NBC. Sí. Entonces es un actor muy en ascenso. Excelente. Y, señores, hizo un papel. Señores, hay que verlo. Sí, porque se siente... O sea, los contactos de con Amaury Nolasco. Para conseguirlo, bueno, el director de la película, Félix Limarro, dijo, ese es el hombre para este papel. Y resulta que nuestras posibilidades estaban muy por debajo de lo que él cobra. O sea, cuando hablamos con su agente. Sin embargo, se le hizo llegar el guión. Él lo leyó y dijo que él quería hacer ese papel. Sí, pero bien, Dios mío. ¡Guau! Hay otra llamada internacional. ¡Buenas! Aló, buenas. Se cae Uchi Lora. Tres últimas preguntas. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Bueno, ahí está el nombre de la señora ya. Buenas. Mi respeto y cariño para Uchi. Gracias. Mi respeto y cariño para Uchi Lora. Aló. Sí. Yo quiero... Si él podría decirme la premisa de la película y otra cosa. Si él... ¿Cómo puedo ponerme en contacto con él para que me ayude en la corrección de un libro de décimas? Ah, bueno. Tienen que llamar a la oficina de Uchi allá en el canal 11. ¡Buenas! Buenas. Hola. Quiero darles mis felicitaciones desde ya a Uchi, porque yo sé que va a ser todo un éxito. Y preguntarle, ¿la película tiene alguna restricción para menores? Porque sería muy... de mucha ayuda para nuestra juventud. A propósito de las vacaciones, que los padres saquemos un tiempo y los llevemos a ver si les ha permitido que entren a ver esa película. Mire, yo no sé cuáles son los criterios para poner las restricciones, pero yo le voy a decir. La película no tiene escenas de sexo. La película tiene acción, tiene violencia, pero el tema lo requiere. Es decir, no es una violencia traída por los cabellos. Tampoco presentamos la tripa de nadie ni nadie de Cocotá. Es decir, es una película sobre el ajusticiamiento de un dictador y el protagonista muere también en un enfrentamiento a tiros. Eso está en la película, la persecución, todo. Yo no creo que eso es más violencia de lo que pueden ver los niños, incluso en los muñequitos de televisión. Ya, ya, ya. Y hay algunas palabrotas, pero no con significaciones de cuestiones. Nada, un San Antonio aquí, cosas así. Yo no creo que realmente yo llevaría a un hijo pequeño. Ya, ok. Yo creo que esa es la mejor respuesta. Si tú puedes llevar a un hijo tuyo, a un nieto, entonces que lo puedas llevar a la familia entera. Una última, Uchi. Mira, Dios mío, ese panel se revienta. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Este es Ángelo Dundi por aquí. Dos preguntas. Ángelo Dundi nos está llamando desde New Jersey. Para mi amigo Uchi Lora. Venga. La primera. Uchi Lora, usted que investigó la vida del teniente Amado García. Se está ayudando a la familia, se ha ayudado. Y otra cosa, yo he visto que cuando un héroe como el teniente Amado García, deberían de haberle conocido el rango póstumamente, y ese sueldo para todos los cabellos. Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Se invitará a la premier, a usted Gutiérrez Feli y a Vincio Castillo? Muy bien. Uchi, que si Gutiérrez Feli irían a la premier, al doctor Vincio Castillo, que si están ayudando a la familia y si estás aupando para que le suban el rango al teniente Amado. Bueno, comiencen atrás para adelante. Ok. No tengo la lista de invitados. Eso lo está manejando una compañía. Ok. Número dos. Que es la que está organizando la premier. Número dos. Ascenso póstumo al teniente Amado García, ya lo hicieron en el 2011, general Amado García Guerrero. Muy bien. Por un decreto. ¿Y cuál era la tercera? Ah, que si ayudan a la familia. Yo nunca he oído que ningún familiar esté pidiendo ayuda. Ok. Ya. Tan sencillo como eso. Uchi, mi hermano, qué placer tenerte por aquí. Ya lo saben. A partir del primero de agosto, el país va a llenar las salas de cine para ver esta película escrita por don Uchi Lora, el teniente Amado, muy pronto en un cine cerca de usted. Gracias, Uchi Lora. Gracias a ti, Uchi. Dios mío, mi hermano, Uchi Lora, caramba, en este programa el mismo golpe. Oh, padre, qué tarde tan intensa como siempre. Todas las tardes por allá. Dios mío. Señores, miren, recuerden.